Gigi, Frida Liberti, Chasquetao, Prisselo San, se casan, oye, eh Hay veces que rapeo y no es para fliparme, igual que a veces como y no tengo hambre Hay veces que bebo y no es por hidratarme, y hay veces que corro y no es por llegar tarde Cada línea boxeo sin guantes, tus compadres se creen en Leon Air, no son intocables Todo por el cast, te hacen malabares, reconocidos underground, tus héroes locales Gigi, en los mejores locales, tu pibe es un pussy ass, llaman los locales Desde chavales, puro slange en clave, cuando el plan era plaza de spa o en Ciu de rave Hay versiones de la historia, va a saber que sabe, su carrera está manchada, ya no hay quien la lave Lo mantengo independiente, sin ningún alave, los estoy matando que ni en un arcade No se estoy matando que ni en un arcade No se estoy matando que ni en un arcade Se cae, se cae Ya retire la Picasso, ya la rulo en golf Loco, puedes ir ahorrando, yo soy la inflación Desde abajo para arriba, sin una infracción Si haces el trato conmigo, tendrás tu fracción Paso del TikTok, paso estoy mayor Sin tiempo pa' su mierda, porque soy el post Tachame la lista, tengo invitación Siguen insistiendo, pero no tienen mi atención Mi manín lo quiere clean, pero todo cuesta En el club bebiendo lean, que mierda es esta No cuido mi línea, cuido de mi apuesta Pongo a los tuyos en fila, que parece que hay ofertas Estamos cumpliendo plan, llegando en fecha Cuidando la calidad, la vaina bien hecha Saben que es de verdad, cortan nuestra mecha Vuestra falsa es tocha, lo mío la deshecha Nos estoy matando que ni en un arcade Nos estoy matando que ni en un arcade BrasForce En la calidad de heat Chau Están... Voz en el mundo